que forma parte del equipo de comunicación social, Jesús, que creo que es importante. Solo para aclarar a Reina, refiriéndose a Reina Hider Ramírez, no le otorgaron ningún amparo porque no comprobó ningún tipo de censura. La sanción por apoderarse del micrófono se le puso después de un año en que todo el tiempo se dialogó con ella, después se le asignaron fechas y decidió no acudir. También escribe Noemí, algunos reporteros piden atención privilegiada, publicidad en medios inventados, patrocinio de eventos, gestiones personales. No se les da así que acusan censura, difaman, se victimizan, chantajean. Es una pena que utilicen el periodismo así. No sé a quién se refiere, pero era importante leerte este tuit de Noemí Beraud. Y para cerrar también, Jesús, pues tienen que, así como el presidente está al pendiente de lo que dice la gente, ustedes ahí me imagino que están al pendiente del chat de sin censura. Por ejemplo, pregúntale si Reina Hider va a hacer lo que quiera en las mañaneras y si va a ir las veces que quiera. Pregúntale por qué no se respeta el reglamento de dos o tres preguntas por cada intervención de los reporteros y si se les va a sancionar el reglamento no se está respetando, sobre todo del lado de la prensa corporativa. Y porque, pues hay que decirlo, Jesús, en los medios independientes, trincheras independientes como la de Meme Jamel, Hans Salazar, un servidor, nos hemos dado a la tarea de publicar precisamente el reglamento para que se entienda el nivel de lo que ha ocurrido en estos últimos días. ¿Qué respondes ante estas cosas que pongo sobre la mesa? Bueno, pues intentamos ser prudentes y no actuar, digamos, punitivamente, pero bueno, hay límites. Aplicamos el reglamento con criterio, damos oportunidad a los periodistas que preguntan, repreguntan, que tienen más elementos, que hasta incluso le preguntan sin tener turno al presidente, pero el presidente responde porque es pertinente. A veces no es pertinente la pregunta o la puntualización, sino es como intentar meterse a fuerza, ¿no? Eso sí es una violación al reglamento. Lo otro, pues es con criterio de periodistas que están interesados en un tema para que el presidente pueda precisar algún tipo de situación que está en duda o que no se entendió o que está siendo tergiversada. Entonces, por eso creo que hay los reglamentos en materia, en este caso de la conferencia de prensa, pues son un instrumento para llevar el orden, para que pueda fluir las preguntas, pero pues se aplica con criterio. Cuando se llega a sancionar a un periodista es porque primero, pues ha sido reiterada su conducta y está afectando a los otros periodistas y intentamos también comentar cuando no se... Pues cuando se le falta el respeto al presidente, ¿no? Pues que no es el lenguaje correcto y que además la gente no le gusta, la gente que está viendo la conferencia. Pues que, pues por favor, como expresión, reflejo de su educación, pues dirijan las preguntas más agudas, más críticas, pero con educación. Eso no le quita a nadie ni radicalidad, ni fuerza, ni mucho menos. Y todos salimos ganando porque se generan reglas de convivencia pacífica. Así nadie tiene que alzar la voz, ni gritar, ni insultar. Y creo que de eso se trata la conferencia. Y, pues, propiciar el diálogo, el intercambio, creo que eso es lo más importante y a lo cual nos debemos abocar todos los que participamos ahí, periodistas y organizadores. Y, bueno, pues el principal actor, que es el presidente de la República, pues que es que en aras de este diálogo, pues incluso en las últimas semanas se ha extendido bastante la conferencia mañanera, pues precisamente porque se le ha dado la palabra a más gente, ¿no? A veces cuando vienen gente de los estados o gente del exterior que no está en la mañanera normalmente, pues no es que se le dé la palabra. Ahora, a veces tiene la fortuna que sí se le dé la palabra porque sí, este, pues es importante también ser, tener una apertura y, pues, reconocer el interés de los estados por participar o de periodistas en el exterior. Por ejemplo, el día viernes vimos un contraste de lo que, de que, de las, de cómo las buenas maneras no anulan la crítica. la hija de Jorge Ramos que vino aquí, a la cual le dimos la bienvenida, este, a hablar de las desaparecidas, a hablar del feminicidio. Hizo unas preguntas muy bien documentadas y luego hizo una serie de cuestionamientos muy intensos, digamos, en el sentido de profundos, pero siempre de manera muy correcta. y el presidente le contestó y le dedicó tiempo a responder puntualmente sus cuestionamientos y creo que todos salimos ganando de ese intercambio, de esos cuestionamientos y que el presidente dé elementos sobre su punto de vista. Ahí salimos ganando. En cambio, cuando se utilizan las malas formas, se denosta, se califica y además se inventa una realidad porque la siguiente periodista, Reinaide, inventó este tema de la estigmatización del periodismo, haciendo eco de la crítica, o sea, desaparece como un guión para que se hubiera podido ser reproducido en cualquier medio internacional o nacional justo con el... Pues si eso y el párrafo que utilizó el Parlamento Europeo pues son casi muy similares, llama la atención. Pero bueno, también se vale que lo digan, no hay ningún problema, pero bueno, la gente también ve las intenciones y ve pues por dónde están las... Ahora sí que por dónde más la iguana, ¿no? Por dónde se quiere llevar la conversación de la conferencia de la mañana. Para cerrar una reflexión,